Más información, vacaciones para los estudiantes, para los docentes, pero el Consejo Escolar sigue trabajando en distintos temas. Vamos a hablar de dos cuestiones, por un lado cooperadoras escolares, por otro lado inscripción de auxiliares con los consejeros escolares de Juntos. Están con nosotros Néstor Correa y Nicolás Delmas. A los dos buenos días y gracias por estar aquí en la radio. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, trabajando en diferentes temas más allá de las vacaciones, como decíamos, por ahí aprovechando también este receso para otras actividades, se está avanzando mucho, Nicolás, lo habíamos hablado en la nota anterior, en el tema de la organización de las cooperadoras. Sí, así es. Buen día a toda la audiencia, buen día a todos. Ahí estamos con las cooperadoras y bueno, sí, hay bastantes cooperadoras que tienen que presentar la documentación, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Hay muchas cooperadoras que trabajan muy bien, pero bueno, a veces por ahí por cuestiones de comodidad o de los formatos, nos quedamos con las cosas y no hacemos la carga y demás. Y eso hace que a veces se pierda el reconocimiento de la dirección de cooperación, que es quien controla todas las cooperadoras escolares. Hace un mes se cambió lo que es de cooperación, se dividió, el departamento de cooperación se dividió en cooperación escolar y cooperación comunitaria. Entonces, lo que es cooperación ahora pasó a depender de consejos como ya venía dependiendo, pero también el control de las cooperadoras depende de jefatura junto con las inspectoras que estamos trabajando, nos reunimos para plantear cómo estaba el panorama de las cooperadoras en el distrito y solicitamos en conjunto con el apoyo de la inspectora distrital una capacitación para todas las escuelas del distrito. Que bueno, vamos a ver que nos dijeron que era probable que se podía llegar a realizar. Así que bueno, estamos ahí esperando eso. Y sí, trabajando, estamos hablando con todas las directoras, con todo el personal de las cooperadoras, que nos avisen, que nos escriban, que por cualquier cosa tienen mi teléfono, que me llamen, que nos manden mensajes, que se acerquen al consejo, para tener las cooperadoras al día, más que nada, porque es una oportunidad muy buena para ayudar y hacer cosas en las escuelas. No, ayudar a mejorar un poquito las falencias que hay en algunas escuelas todavía. Bien, si vamos al general, ¿son más las escuelas que cuentan con asociaciones trabajando, con cooperadoras trabajando o son menos? En realidad son más las que tienen cooperadoras, pero que no están reconocidas o que no están con la documentación al día. Hoy las que están con todos los papeles al día son muy pocas y bueno, es un poco trabajar para que se logre tener todo en regla, por así decirlo, para poder trabajar bien, de manera transparente. Ahí se trabaja siempre, hay muchas cooperadoras que trabajan con el apoyo de las familias, de los vecinos, de amigos de las escuelas, que bueno, es justamente mantener eso, la transparencia, el orden, hacer que todo sea lo más claro y correcto posible. Y bueno, una cuestión es también tener los papeles al día para que la cooperadora esté en condiciones. Hoy por hoy se está convocando a eso, digamos, a reunir toda la documentación y a organizar las cooperadoras que ya funcionan. Sí, 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 se viene trabajando, muchas están presentando, algunas hay cuestiones que están erróneas, equivocadas, pero bueno, de cooperación se está mandando todo, se está presentando y estamos analizando para que se haga una capacitación. Bueno, la idea es ordenar todas las cooperadoras y hubo mucho también cambio de directivos en el distrito, muchos directivos nuevos que por ahí desconocen y no están al día con la documentación. Entonces, más que nada, para que aprendan, que se interioricen, que sepan cuáles son las obligaciones que tienen y demás, para justamente tener todo en orden. Bien. Por otro lado, y otro de los temas en los que también se está trabajando, es en la inscripción de auxiliares. Exactamente, como todos los años, en el mes de agosto es la inscripción de los auxiliares, que en realidad es para los cargos de porteros y peones de cocina, 2025. Y todo el mes de agosto se va a desarrollar esta inscripción, que en toda la provincia de Buenos Aires, recordemos que es online, o sea, es muy parecida a la inscripción de los docentes, se acepta o no se acepta los distintos ítems que va presentando la plataforma, y es un poco diferente para los nuevos, que nunca se inscribieron, que para los que vienen con ya inscritos de años anteriores. Entonces, reitero, va a haber dos etapas, en agosto, del primero al 31, hay que crear un usuario ABC, si uno nunca lo tuvo. Me dirijo un poco a los nuevos, que son los que no tienen la experiencia, pero qué es lo que se puede ir haciendo en este periodo, justamente, creando el usuario ABC, hay que entrar al portal abc.ar, y allí se genera un usuario. Me guardo la clave y el usuario, pongo un mail que utilizo habitualmente, ahí me llega la clave, lo autorizo, es como una plataforma, linkearse en cualquier, loguearse, digo, en cualquier plataforma. Una vez que tengo eso, ¿qué puedo ir haciendo hasta los días de agosto? Bueno, juntando la documentación que tengo, algún aporte en blanco, de algún otro trabajo que tenga que ver con la modalidad de peón de cocina o porteros, tiene que ser inherente al cargo, eso es importante. Los estudios, los últimos que tengo terminados, obviamente, DNI. Después también la plataforma va a pedir un certificado de salud, que hay que hacerlo en un ente oficial, en un hospital o en alguna salita. Bueno, todo eso lo puedo ir reuniendo para, al momento que me siente frente o en el celu o en la computadora, poder hacerlo, tenerlo escaneado y poder ir subiendo la información. En todo lo que es agosto, los agentes nuevos, o los que ya han hecho en otros años, van a hacer esa inscripción y van a subir en los distintos formatos que va pidiendo, en formato PDF más que nada, o capturas, en la plataforma. Y en septiembre, ahí está lo que es el Consejo Escolar, nosotros designamos uno o dos personas que hacen el trabajo de mirar cada una de esa documentación y llamarlos a todos, hacer un listado. Entonces es importante que, sobre todo, reitero, los nuevos, finalicen dentro del periodo de agosto esa inscripción, de subir la documentación. Porque si hubiera algo erróneo, nosotros lo llamamos, vienen, lo presentan en formato papel y solucionan. El tema es que si no están inscritos, después no hay posibilidad de abrir el sistema e inscribirlos. Entonces, la primera parte es un trámite personal. Obviamente nosotros colaboramos en todo, si quieren ir y consultar, no me llega tal cosa, no pude hacer el mail, y todo eso, para eso está el Consejo. Pero, a partir de ahí, como es un trámite personal, hay una clave, un usuario, hay que subir otra documentación, que es, reitero, personal. Entonces, es importante que lo hagan cada uno. Y después, en septiembre, se lleva toda la documentación en papel que hubiera que presentar. Así que, esto es para el listado general, listado de veteranos de guerra de Malvinas, listado de personas con discapacidad, y listado de personas travestis, transsexuales y transgénero. En el listado de personal de discapacidad, lo que hay que presentar es el CUD, que es el certificado único de discapacidad, y obviamente es un listado aparte que, quienes estén en ese listado, hay un porcentaje, bueno, no me quiero poner muy específicos números, pero, al momento de asignarse, no toman reemplazos o suplencias, como se suele decir, sino que van directamente a hacer un movimiento de una titularización a futuro. Entonces, aparece en un listado aparte. Cada uno de estos listados, aparte del listado general, el veterano, persona con discapacidad, y el transgénero que decía. Así que, bueno, estén todos atentos, le estamos dando difusión por todos lados, porque la idea es que haya personal inscripto para el 2025. Este listado se va a utilizar, a partir de que se empiece a designar, más o menos, los últimos días de febrero o marzo del año 2025, que se va a utilizar este listado. Bien. Bueno, hay una situación, estamos en vacaciones, las escuelas no tienen personal en este momento. Pudimos observar hace unos días atrás un video, nos llegó aquí a la radio, se viralizó en las redes sociales, de los inconvenientes que sufrió, en este caso, el Colegio Nacional, con vandalismo, rotura de vidrios, y una serie de cuestiones. ¿Se están dando estos hechos en los establecimientos educativos? ¿Hay inconvenientes de este tipo en las escuelas, hoy, que no están con actividad? Este periodo es de receso, no es vacaciones, ni para el personal docente, ni para el personal de cocina o porteros. O sea que hay establecidas guardias, esa es la primera cuestión. O sea, si uno, los directivos hoy nos llamaron, y estaba tanto consejo abierto que un horario más reducido, pero también en las instituciones hay personal, o de cocina o gente a cargo, siempre va a haber en este periodo. Y más que nada, ¿dónde hay comedor? Por ejemplo, nosotros ayer estuvimos visitando la 34, estaban las cocineras trabajando, y estaban personales haciendo la obra que se está realizando. O sea que hay personas. Que sucedan estas cosas, están sucediendo. Es lo que vos dijiste en la Colegio Nacional, con el tema vidrio, la escuela técnica, ¿algún otro caso más, Nico? Sí, sí, hay algunos casos. Bueno, son casos aislados que por ahí se supone, o pensamos que son alumnos mismos, o vecinos también de las instituciones. Por eso, por ahí, prestar atención los vecinos de las escuelas y demás, cuando vean algún movimiento extraño personal, hay en las escuelas, pero por ahí es mínimo, o hay guardias, y a veces se dificulta el control y demás. Está bueno que avisen siempre que se mande algún aviso, alguna radio, al 911, para evitar, más que nada, son hechos de vandalismo, no son robos importantes ni nada, pero bueno, es una lástima que se destruyan cosas de la escuela que son de todos, ¿no? Bueno, un poco uniendo con lo que veníamos hablando, es trabajo para las escuelas, es el consejo, la cooperadora, digo, todo el mundo después tiene que responder ante este tipo de situaciones. Exacto. Sí, exacto. Algo importante que decía Nico, con respecto a la cooperadora, ¿por qué se está pidiendo, y esto no es nuevo, obviamente, se pone foco en las cooperadoras, porque, viste que, una de las cosas que más cuesta ahora es armar las cooperadoras, por la poca intervención de la gente, el compromiso, pero ¿por qué? También hay que hacer un análisis de por qué la gente no quiere, por la poca transparencia que vive en algunas, en algunas, no en todas. Entonces, lo que busca el consejo, Nico, Gladys, toda la gente que está en la comisión, es un poco apuntar a la transparencia, o sea, que haya una caja chica, y que todos los fondos que entren a las cooperadoras, vayan al banco, se manejan con chicos, esto es normal para cualquier comisión. O sea, si nosotros, de alguna manera, tenemos transparencia, la gente va a querer acercarse, y no va a cargarse con un problema. Obviamente que si sos familiar o llegado, ex alumno, ex docente de una institución, siempre está el compromiso afectivo que uno tiene con la institución, y hay que trabajar. Que se yo, ahora la escuela 20 también cumple años, Asturias hoy estuvo y cumple años, se están reuniendo con la cooperadora, la gente de la comunidad, es normal eso, y está buenísimo, y es lo que los chicos también han participado en algunas reuniones de cooperadoras, en mayo se tuvo que renovar por mitad de las cooperadoras. Bueno, este compromiso también lo logramos si se tiene transparencia. Eso se apunta, por eso digo, que haya pasado por el consejo, por jefatura, la mirada de las cooperadoras, y que todo eso haya sido autorizado por la dirección de cooperación, hace que por lo menos tengamos una mirada transparente y un control sobre los fondos que entran a las distintas instituciones. Bien, en este periodo también se aprovecha para la visita en los establecimientos, para los arreglos, para el mantenimiento de algunas cuestiones particulares, digo, ¿se está trabajando en eso también? Sí, exacto, es fundamental, justo aprovechando los plazos que no hay tantos chicos en las escuelas, más que en las que tienen comedores, aprovechar lo que es infraestructura, reparaciones, arreglos, eso es vital, aprovechar ahora los momentos que a veces correr a contratiempo, a contraturno, se dificulta. si bien nosotros no estamos en la comisión de infraestructura, que bueno, hay bastantes cosas para hacer en las escuelas, pero sí, sí, ahora se está aprovechando el tiempo al máximo de las instituciones, más que nada sin los alumnos, exacto, que van generalmente a los comedores al mediodía a comer y después se van, no están en el resto del día, así que bueno, está bueno para aprovechar y que puedan trabajar con más libertad y más disponibilidad de la institución, bueno los dos, muchísimas gracias por toda la información, por supuesto como siempre abierta la radio para brindar toda la información que necesiten. Gracias. Consejeros escolares de Juntos en nuestra ciudad, bueno, hablando de distintas cuestiones relacionadas con el ámbito educativo, Néstor Correa y Nicolás Delmas. Gracias. Gracias. Gracias.